La oposición no consiguió los votos necesarios. Esta noche el Senado chileno rechazó la acusación constitucional que buscaba la destitución del presidente Sebastián Piñera. Pese a que el juicio político aún no llega a su fin, se han confirmado al menos 15 votos en contra de un total de 43, lo que hace imposible que la solicitud alcance el tercio necesario para su aprobación. Piñera es cuestionado por la polémica venta de una minera en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Revelada por los Pandora Papers. Este es el segundo intento de destitución que afronta Piñera. Con la decisión del Senado, el mandatario concluirá su mandato en marzo próximo, como lo establecen las leyes del país. La acusación en su contra había sido aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados.